Como ya dije en un vídeo previo, tengo una importante cantidad de hexacloroplatinato de bencil-trietil-amonio, que veis aquí. Bueno, pues coloqué un poco de este producto en agua. Desde luego es muy insoluble en agua, más insoluble que el hexacloroplatinato potásico a temperatura ambiente. Pero bueno, coloqué un poco aquí, calenté el tubo. Bueno, pues al punto de ebudición en agua prácticamente y se disolvió una cantidad significativa. Al dejarlo enfriar lentamente a temperatura ambiente, pues fijaros, ha cristalizado, se ven los cristalitos pegados en la pared y también en el fondo. O sea que está bastante claro que es apreciablemente soluble en caliente y muy, muy, muy poco, prácticamente nada en frío. También comenté que el hexacloroplatinato no se reduce inmediatamente hasta platino, así en la primera de cambio. No recuerdo con qué lo hice, pero voy a ver ahora con vitamina C. Esto es vitamina C y le voy a echar una cantidad apreciable para lo poco que hay y voy a agitar a ver si esto produce o conduce a la formación de platino finamente dividido, que es lo que tiene que suceder cuando se reduce el platino 4 al platino 0. Bueno, aunque sea poco soluble, bueno, con una cantidad importante de vitamina C debería de empezar a reaccionar. Y sin embargo, como podéis ver, aunque la vitamina C sea un reductor muy potente, bueno, pues ya se ve, está ahí abajo todavía, pero se está disolviendo la vitamina C y no está reduciendo así como así al hexacloroplatinato. Así que voy a calentar. Decía que voy a calentar porque, hombre, me gustaría ver la aparición de platino o algo por lo menos, o alguna cosa. Quizás se pase primero por un complejo de platino 2. Bueno, vamos a ver si se ve algo. No es fácil, eh, joe. Con el platino 4, madre mía. Es resistente, eh. Acabo de poner el globo porque, vamos, esto se va a poner a hervir y puede pegar botes, eh. Y ahí sigue tan tranquilamente. Bueno, yo diría que se está disolviendo, pero no veo que se reduzca claramente y que se forme platino metal. Y ahí lo tenemos completamente disuelto, hirviendo, y todavía no veo gran cosa, eh. Hombre, tengo la impresión de que se está oscureciendo un poco la disolución, pero vamos, tampoco mucho, diría yo. Y al fin acabará botando. No es demasiado líquido y acabará botando, pero bueno, el globo nos protegerá. Y tanto que bota, eh. Joder, que sí bota. Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar porque está bastante claro que hirviendo y todo lo que queramos y no se produce la reducción, eh. Bueno. Bueno, algo sí que ha ocurrido porque el color de la disolución es distinto, eh, del del complejo original. Y si lo comparamos con la disolución original que se estaba formando, ¿verdad? Pero, en cualquier caso, de reducción, nada. Vamos, de reducción a platino, nada. Es posible que a platino 2 no lo sé. Bueno, es posible que a platino 6 no lo se vea. Y se sufre.